En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que camina a nuestro lado y que nos invita a reconocerlo, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino, hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿tú eres el único foraster en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, ¡Hombres duros de entendimiento! ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara todos esos sufrimientos para entrar en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con los profetas, les interpretó en las Escrituras todo lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, ¡Quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba! Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos y estos les dijeron, ¡Es verdad! El Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Muchas veces, muchas veces, a lo largo del camino de nuestra vida, Jesús nos camina como un discípulo anónimo, como alguien que a primeras no reconocemos y se acerca especialmente en nuestros momentos de tristeza, de duda, de soledad, de enfermedad, de cruz. Cuando pensamos que nadie nos sostiene, Él está ahí, presente, silencioso a ratos, caminando fielmente a nuestro lado. Y se acerca porque le interesa lo que nos está pasando. Como la pregunta que hoy día manifiesta estos dos discípulos, camino de Maús. Y luego comienza ese diálogo que es un signo de la catequesis, catequesis que tal vez nosotros recibimos primero en el hogar, en la escuela católica, en la parroquia, en el movimiento, un anuncio de Cristo. Un anuncio que con esas palabras va devolviendo el alma al cuerpo, hasta el punto, quizás se reconoce tardíamente, que hace arder el corazón. Y finalmente, la plenitud de este camino llega siempre a la comunidad, a la celebración de la fiesta eucarística, que especialmente en esta octava de Pascua, la alegría del resucitado, reavive nuestra sensibilidad para reconocer que Él camina a nuestro lado, para reconocer el valor de la catequesis, y para procurar cada día más vivir en comunidad toda celebración como una prolongación de la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.